hey qué tal cómo están espero que esté muy bien el día de hoy hoy día vamos a ver lo que es el tema de como pueden ver acá sí exacto movimiento de sprites vamos el movimiento de sprites el movimiento de un jugador con las teclas no acá estaba inicializando lo que era el formulario para que ya esté todo listo entonces vamos el movimiento de sprites y como hacemos el movimiento de spray sencillo primero necesitaremos una imagen como pueden ver acá que simula el movimiento de un personaje en este caso vamos a ser movimiento de sprites del personaje de boku que varios ustedes pueden conocerlo entonces acá lo tengo más más claro por ejemplo yo presiono la tecla para abajo y qué cosa tiene que hacerme simularme el movimiento que se está yendo para abajo no en este caso este movimiento acá este movimiento acá entonces como yo voy a simular el movimiento yo simulo el movimiento primero cogiendo los por secciones como por secciones por ejemplo en un milisegundo en el primer milisegundo por ejemplo o segundo como lo quieran ver tienen cogerme esta imagen de acá está mirando para la parte de abajo luego pasa un milisegundo un segundo y tiene que pasarme a que a esta imagen de acá como si el brazo derecho yo lo hubiera avanzado un poquito y luego cuando pase un milisegundo más tienen que mostrarme este de aquí el otro bracito ya está adelantado y este está para atrás y luego que tiene que ser retroceder a este de acá si o no entonces si esto lo hacemos en un ciclo va a simular como si estuviera moviéndose como si estuviera en movimiento lo mismo pasaría por ejemplo si yo me quiero ir a la izquierda primero está así luego simula que se está moviendo luego sigue simulando que se sigue moviendo y luego regresa a esta posición y así 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 y de acá viene al de acá y vuelve al de acá listo sencillo ahora si me quiero la parte superior lo mismo y si me quiero la parte derecha lo mismo ahora yo necesito por ejemplo que si me quiero ir a la izquierda solamente coja esta sección esta sección de acá no esta sección de acá y que me la divida por partes que me la divida por partes por parte por parte por parte y ni siquiera necesito esto de acá si no sería esto de acá y que me la divida por partes ya no milisegundo primero este después de este y después de este y seguramente entonces eso lo vamos a hacer como con coordenadas ahorita vamos a ver o con índices como lo quieran ver entonces eso lo voy a explicar un poquito más adelante primero lo que vamos a hacer es crear nuestra clase de jugador en el vídeo pasado les había dicho que había manera diferente de crear una clase la el vídeo para sabíamos a una manera y a román ser otro en este vídeo vamos a hacer el clic derecho acá en movimiento de spray o acá pongo en agregar y acá pongo clase y acá pongo de agregar y acá lo voy a llamar el nombre de la clase y lo voy a llamar ese jugador se jugado ser jugador le quito lo que es el administrado y le deben finalizar entonces aquí en la clase es el jugador voy a necesitar qué cosa voy a entrar y un signo me space dragón no porque porque vamos a trabajar con lo que es figura como graphics entonces necesito eso voy a ser yo si no me space si estén apuntó dos puntos dragón en el caso que no les aparezca dragón es porque aún no crean el formulario apenas te crean el formulario y esta opción de existen dragón ya les les aparecerá cuando pongan dos puntos puntos y les aparecen dragón entonces aquí en la clase es el jugador yo necesito como habíamos visto en el vídeo pasado en las pelotitas en el círculo en el rectángulo todo en mi formulario de cosas necesita el formulario yo por ejemplo para que aparezca aquí un goku o yo que sea un sonic o un bomber man necesito qué cosa una coordenada si uno necesito saber en qué espacio en x y en qué espacio y va a aparecer esa figura ese jugador necesito una coordenada de dónde va a aparecer entonces necesito un x necesito un in y perfecto cosa más necesito acuérdense que también necesitamos lo que es el movimiento accionando saca le digo pint de x min de y movimiento en x y movimiento en y luego necesito también saber cuál va a ser mi última tecla no pero eso hablamos en un momento lo que necesito también saber es el ancho y el alto sino el ancho y el alto de lo que va a ser mi sprite consta el ancho y el alto lo que hace me necesito el ancho y el alto sea necesito el ancho de esto y el alto de esto entonces acabo poner un ancho y un alto como entero porque bueno van a ser números enteros no van a ser decimales está todo calculado en el caso que sostenga su sprite tal vez sean con decimales así que ahí si necesitan double o float o como quieran usar y necesito qué cosa necesito para yo poder pasar de figura no en figura que cosa necesito un índice sionó un índice en x y un índice y cómo funcionan estos índices funcionan de esta manera por ejemplo yo tengo esto acá yo tengo esto acá este es mi goku si o no este es el cuadro representado y por ejemplo cuántas columnas acá acá hay cuatro sino uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y cuántas filas hay uno dos tres y como la imagen es más larga por abajo sea uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco listo esta sería mi imagen sino mi imagen entonces yo necesito partir esta imagen si o no necesito partirlo en secciones exactas precisas para poder utilizar por ejemplo yo quiero utilizar este pequeño rectángulo cuando yo me esté moviendo para abajo yo no quiero utilizar esto sino para que quiero que me aparezcan dos gokus yo creo que me aparezca uno y que esté mirando para la parte inferior mientras yo necesito esto entonces yo necesito partir mi imagen si o no entonces toda imagen tiene un ancho y toda imagen tiene un alto entonces como yo es el ancho y el alto este imagen en caso de photoshop si tienen photoshop acá en imagen ponen tamaño de imagen y le dice anchura 100 y altura 195 entonces en anchura es 100 100 vamos a combinar las celdas acá formato de celdas bueno anchura es 100 y la altura va a ser la altura va a ser 195 195 195 entonces vamos a combinar las celdas estilo de celda a casa combinar y centrar y esto me lo vamos a combinar y centrar aquí listo entonces estamos trabajando con píxeles no vamos a trabajar con píxeles entonces aquí se anchura 100 píxeles píxeles y acá la altura 195 píxeles listo 195 píxeles y 100 píxeles de ancho entonces si de ancho tenemos 100 píxeles yo para hallar estos de acá estas secciones que son exactas como ya habíamos visto estas secciones que ya son exactas entonces cuántos de acá 4 entonces por lo tanto tengo que dividirlo entre 4 si no entonces sería 20 100 entre 4 eso es 25 entonces acá esto va a medir 25 25 25 y 25 píxeles como ponerle 25 píxeles y este 25 píxeles va a ser lo mismo 25 25 suman 50 25 75 25 100 píxeles listo ya tenemos los 100 píxeles que son del ancho ahora necesito saber el alto no particionar el alto entonces si son 195 píxeles de alto sería 195 entre 1 2 3 4 5 195 entre 5 eso es 39 no si 39 entonces eso es 39 entonces acá sería 39 píxeles acá sería 39 píxeles 39 por 5 es 195 píxeles listo entonces ya sabemos cuánto mide esto esto mide 25 píxeles 25 píxeles por 39 píxeles acuérdense que nosotros no estamos adivinando el tamaño sino de nuestra imagen de lo que nos da nuestra propiedad imagen lo hemos dividido que nos salga algo exacto exacto entonces la primera esto acá va a medir de alto 39 píxeles y de ancho 25 píxeles lo mismo será acá y lo mismo será acá ahora como ya está partido como ya está partido yo necesito moverme entre cada una de esas particiones no yo tengo mi imagen enteras la única diferencia es como si lo hubiera partido ahora yo no necesito utilizar esto abajo sino solo necesito utilizar esta parte superior por lo tanto sólo voy a utilizar esta parte de acá esta parte de acá no la necesito esta parte de acá no la necesito entonces si yo voy a usar solamente esta parte yo necesito moverme por índices como por índices por ejemplo nos acordamos del tema de vectores ¿no? donde nosotros nos movíamos por ejemplo por posición 0 posición 1 posición 2 es básicamente lo mismo aquí tenemos si nosotros vemos el índice en x vamos a hacer que el primero sea el índice en x sea 0 y el segundo sea el índice en y 0 ¿no? después si yo me muevo o para el costado el índice en x aumenta en 1 o sea se vuelve 1 y el índice en y sigue siendo 0 porque y es de abajo o para la parte superior o sea para arriba ¿no? entonces si yo me muevo más a la... a la derecha mi índice en x va a aumentar en 1 o sea va a ser 2 y mi índice en y va a ser 0 si o no listo entonces yo con los índices voy a moverme entre las partes entre las secciones que yo he partido ¿no? entonces yo me tengo que fijar en mi imagen como voy a utilizar esos índices yo aquí en mi imagen la tengo un poco fácil ¿por qué? porque acá simplemente por ejemplo cuando y vale 0 cuando y vale 0 mi jugador está que se mueve para abajo ¿qué cosa es lo único que cambia? no, disculpen cuando mi x vale 0 cuando mi x vale 0 tengo mi jugador que se mueve para abajo ¿qué es lo único que cambia? el y si o no acá y vale 0 acá vale 1 y acá vale 2 y luego se va a repetir pero el x se mantiene lo mismo pasa acá tengo esto de acá y cuando mi jugador se va para la izquierda mi índice en x se mantiene en 1 mi índice en y es lo único que va a cambiar entonces esto va a ser cuando mi jugador se vaya para la parte inferior cuando se vaya para la izquierda cuando se vaya para la parte superior y cuando se vaya para la derecha entonces así nos vamos a ir moviendo entre cada sección de nuestra imagen con cosas por índices por índices entonces para que quede un poco más claro vamos a programarlo vamos a programarlo entonces yo que cosa necesito necesito un índice en x un índice en x y un índice en y y un índice en y listo eso necesito y ahora voy a necesitar lo que es si o no mi dibujar y mi mover entonces voy a hacer primero un constructor voy a llamar a ese jugador ese jugador donde ese jugador le voy a pasar x y y que va a ser mis posiciones iniciales no un x y un y ahora necesito un voy dibujar acuérdense que todo se tiene que dibujar y que si tiene movimiento voy a mover si o no eso ya lo hemos visto en el video pasado si no se acabó muy claro pueden ver el video pasado entonces en dibujar acá le tengo que poner un buffer un buffer graphics acá le paso un bitmap que es un bitmap un bitmap va a ser lo que va a capturar una imagen png no lo voy a llamar bmp en este caso la imagen que va a coger va a ser el sprite la imagen del sprite la imagen del sprite la imagen del sprite tiene que estar en la misma carpeta donde se ha creado su su solución de su su proyecto si no no les va a leer cuando por ejemplo lo saquen a otra computadora entonces le pongo void mover y mover igual lo mismo un buffer graphics un buffer disculpen buffer un bitmap bmp y nada más esto es lo único que vamos a necesitar como parámetro para pasar entonces ya tengo todo esto si no ya tengo todo esto todito esto todito esto y también voy a necesitar una cosa más no una cosa más que más voy a necesitar acuérdense que también lo que necesitamos nosotros es saber las direcciones a las que va ahora que pasa por ejemplo si yo estoy presionando a mi jugador por ejemplo estoy presionando mi tecla izquierda mi jugador está que se va a coger esto después coge este y después coge este y vuelve a repetir yo termino de soltar y como mi posición como mi índice en x y mi índice en y automáticamente 0 va a mostrar este si o no pero yo necesito que mi jugador termine mostrando este de acá este de acá es el que necesito que termine mostrando entonces si yo me voy para la derecha va a mostrar este va a mostrar este va a mostrar este y después termino de soltar y me va a mostrar este pero mi jugador termino mirando a la derecha entonces me tendría que mostrar este entonces yo necesito que cosa algo que me capture la última tecla para poder yo modificar los índices según la última tecla que he tenido presionada si o no entonces acá vamos a ver vamos a ver algo nuevo que es el enum el enum me va a agrupar como bastantes como declaraciones por así decirlo y ahorita vamos a ver un poquito más de cómo funciona entonces acá pongo enum y lo voy a llamar direcciones lo voy a llamar direcciones con de grande direcciones yo direcciones que cosa que cosas que cuáles que direcciones existen es decir existe la dirección la ninguna que va a ser la última que voy a presionar no la ninguna la de abajo a la parte superior a la izquierda y la de la derecha la de la derecha listo estas son mis direcciones que yo vuelvo a tener entonces eh necesito saber cuál es mi última tecla si no entonces voy a aclarar acá unas direcciones direcciones y acá se va a llamar última tecla direcciones última tecla y en direcciones acá voy a necesitar una tecla direcciones eh bueno dirección no se llama la dirección dirección va a ser mi variable que después la voy a llamar y dirección va a ir modificando por ejemplo después voy a llamar en el formulario en el h del formulario voy a llamar a dirección y cuando estoy por ejemplo moviendo a la derecha dirección que cosa se va a volver dirección como pertenece al grupo de direcciones dirección se va a volver que cosa derecha no si estoy machucando a la izquierda dirección se va a volver que cosa izquierda entonces vengo acá voy a copiar esto acá voy a copiarlo a copiar y lo voy a pegar acá y lo voy a pegar acá listo pero antes de esto voy a inicializar mis valores si no había hecho un constructor claro había hecho este constructor de acá recuérdense que de esta manera de crear clase necesito con ese jugador .2.c jugador listo y en k en ese jugador que cosa va a ser this x va a ser x y acá va a ser this y va a ser igual a y listo mi dx o sea mi movimiento va a ser cero no ustedes pueden decir pero porque en el video anterior lo hiciste en movimiento 10 no dx x10 porque mi jugador acuérdense como va a estar dentro de un timer mi jugador no tiene que moverse por nada del mundo o sea mi dx va a ser cero y mi dy va a ser cero ¿no? mi jugador no tiene por qué moverse mi jugador no se está moviendo automáticamente entonces mi última tecla mi última tecla mi última tecla por defecto o sea por defecto le estoy dando eh abajo cada dos puntos dos puntos abajo mi última tecla va a ser abajo o sea que cosa como va a iniciar mi juego mi juego va a iniciar eh con el goku mirando para abajo o sea va a iniciar con este de acá como les había dicho no si yo quiero que inicie por ejemplo mirando para la izquierda le tendría que dar que cosa izquierda ¿si o no? listo eh acá en dirección dirección va a ser igual a direcciones y que tecla estoy eh que dirección estoy yendo a ninguna ¿si o no? no estoy yendo a ninguna dirección por lo tanto eh inicie ninguna mi ancho mi ancho va a ser 25 y mi alto va a ser eh ¿cuánto? 75 mi alto va a ser 39 mi ancho es 25 y mi alto 39 listo y mi índice mi índice en x va a empezar en que mi índice en x va a empezar en que va a empezar en 0 y mi índice en y va a empezar en 0 o sea va a empezar eh en este de acá va a empezar en este de acá y cuál es el que está en esta posición el que está en esta posición es este de acá ¿si o no? si mi índice en x por ejemplo fuera 1 y mi índice en y fuera en 0 ¿qué cosa estaría mostrando? este de acá si no si mi índice en x fuera 1 y mi índice en y fuera 2 ¿qué cosa me estaría mostrando? este de acá si o no si mi índice en x fuera 2 y mi índice en y fuera 1 ¿qué me estaría mostrando? este de acá ¿si o no? y si mi índice en x fuera 0 y mi índice en y fuera 1 ¿qué me estaría mostrando? este de acá ¿si o no? así que es muy recomendable que ustedes hagan su cuadrito para que se puedan guiar mejor ¿no? entonces esto lo minimizo todo esto lo minimizo y ya listo ya inicialice lo que son mis valores ahora tengo que hacer lo que es mi función dibuja acuérdense que como estamos trabajando de esta manera el programa tiene que reconocer a qué clase pertenece esta función entonces pertenece a qué clase a la clase jugador y tengo que hacerla entonces acá voy a necesitar una porción a usar acuérdense que como les estaba diciendo necesito una porción a usar primero voy a usar esta porción por ejemplo luego voy a usar esta porción luego voy a usar esta porción y luego voy a volver a usar esta porción entonces esa porción a usar va a tener que ir modificándose ¿no? entonces acá voy a poner un un rectángulo y lo voy a llamar porción porción a usar porción a usar esto va a ser igual a un rectángulo y qué cosa tiene que hacer el índice el índice en x por dónde está por 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 el ancho por el ancho y el índice en y por 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 el alto no por el alto luego tengo que pasarle un total de ancho y un total de alto no entonces va a ser un ancho como un alto no entonces sí y por qué lo estoy multiplicando por ejemplo cuando mi índice en x vale 0 y mi índice en y vale 0 va a ser índice en x 0 por el ancho 0 índice en y 0 por el alto 0 y va a empezar acá si o no en el ay disculpen va a empezar aquí en el 0,0 o sea va a empezar en esta esquina en esta pequeña esquina va a empezar el 0,0 y de qué tamaño va a ser ese rectángulo de 25 píxeles a 39 píxeles luego por ejemplo mi índice en x es 1 y mi índice en y es 0 si mi índice en x es 1 sería índice en x que es 1 por el ancho es 25 entonces va a ser 25 y mi y va a ser 0 entonces va a ser 25 25 como acá hay 25 píxeles empieza desde aquí 25 y mi índice en y es 0 va a empezar desde acá entonces me va a coger esta imagen si o no esta parte de acá entonces venimos acá y acá le digo como mi 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 jugador va a ser muy pequeñito como va a ser muy pequeñito le voy a dar un un aumento de tamaño así que voy a llamar rectángulo y le voy a decir aumento aumento personaje aumento de personaje es igual lo mismo un rectángulo y tengo que aumentar ese personaje entonces yo lo quiero aumentar de tamaño 1.5 entonces le doy acá ancho por 1.5 y un alto por 1.5 listo listo ya tengo lo que es el aumento personaje ahora acá hay un buffer un graphics tengo que graficar mi 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 jugador entonces ya que hayamos ya image y busca una imagen y acá en las opciones me da bueno obviamente me da varias opciones y la opción que vamos a usar es esta como acá bmp que es la imagen de mi jugador le voy a aumentar le voy a aumentar el aumento del personaje y voy a elegir cosas exactas de esa imagen total que tengo entonces le paso por si no a usar por si no a usar y estamos trabajando de que cosa pixel a pixel entonces acá pongo un graphic unit y estamos trabajando de pixel a pixel graphic unit pixel listo entonces mi x va a tener que cosa en dibujar va a tener que ir aumentando y mi y también va a tener que ir aumentando esos valores van a ser modificables en lo que viene listo ya dibujé mi jugador ahora que tengo que hacerlo tengo que moverlo si o no entonces acá ese jugador entonces acá moverá que clase pertenece a ese jugador ese jugador 2.2 puntos de mover listo entonces acá eh acá listo en ese jugador necesito saber a qué dirección hasta que se mueve si o no entonces en el en el en el en el video pasado lo habíamos hecho con un booleano si o no un booleano también podremos hacerlo con un booleano y muchos si no pero lo vamos a hacer con un switch ya que para no hacerlo con booleano hemos hecho lo que es el el en un direcciones entonces acá en mover voy a poner un switch 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 machucotap de qué cosa de dirección si o no de dirección 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 en caso de dirección listo entonces acá le digo en el caso que direcciones sea la parte superior arriba qué cosa tiene que pasar mi índice mi índice en x donde tenía que iniciar vamos a ponerlo así mi índice en x en el caso de que a ver aquí está voy a quitar esto listo en el caso de que mi dirección sea arriba o sea mi jugador está que sea para la parte superior mi índice en x en donde tiene que empezar en 0 en 1 o en 2 en 2 si o no mi índice en que iba a ser 2 listo mi índice en que iba a ser 2 o sea va a estar empezando desde aquí desde aquí desde aquí va a coger todo esto va a coger todo esto bueno hasta que coge todo esto porque todo esto es la imagen ahora lo que yo necesito es condicionarlo que sólo el y aumente y vuelva a regresar entonces acá le digo si mi índice en y es mayor o igual a 0 y mi índice en y es menor que 2 qué cosa tiene que pasar mi índice en y mi índice en y tiene que aumentar de caso contrario o sea de caso de que ya esté por acá mi índice en y tiene que volverse 0 si o no tiene que regresar acá a la parte superior tiene que volverse 0 entonces como yo me estoy moviendo para la parte superior que se está en que eje me estoy moviendo en el eje y o en el eje x me estoy moviendo en el eje y si o no entonces mi de x va a ser 0 porque no me estoy moviendo en x pero mi de y va a ser igual a que a menos 10 si o no porque si me estoy moviendo para la parte superior mi movimiento en y va a ser negativo mi última tecla mi última tecla se va a volver arriba mi última tecla que estoy presionando se vuelve en la parte superior arriba y nada más entonces luego de cada case que cosa iba su break 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 listo yo tengo esto ahora tengo que hacer en el caso de que sea por ejemplo abajo voy a hacerlo así copio esto pego esto en el caso que direcciones sea abajo en el caso que direcciones sea abajo tengo que estar aquí si o no entonces mi índice en x va a ser 0 mi índice en x va a ser 0 mi índice en x va a ser 0 mi índice en y va a decir mientras mi índice en y está entre 0 y 2 entre 0 y menor que 2 o sea sea 1 o sea claro y menor que 2 mi índice en y va a tener que ir aumentando de caso contrario mi índice en y se vuelve 0 claro vuelve al inicio y acá a tengo esto que es de acá listo ya está entonces ya listo como está bajando mi idea va a ser más 10 no va a ser más 10 o bueno simplemente 10 no necesito ponerle más mi índice ya suele ser mi última tecla se vuelve abajo abajo listo ahora necesito hacer un caso para que cuando me estoy yendo a la izquierda y cuando me estoy yendo a la derecha o sea acá pongo control c hoy acá pongo control c acá pongo control v y acá pongo en el caso que direcciones sea izquierda sea izquierda en el caso que direcciones sea izquierda este de acá mi índice en x que tiene que ser 0 o 1 tiene que ser 1 si o no mi índice en x es 1 mi y es lo único que se va a modificar en este caso tenemos suerte porque porque el y no lo tenemos que estar modificando vemos que llega hasta un mismo límite y aquí mi movimiento en x va a ser negativo va a ser menos 10 porque esta que se va para la izquierda y movimiento en y va a ser nulo va a ser 0 y mi última tecla se va a volver izquierda 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 ahora tengo que hacer en el caso de derecha en el caso que direcciones sea derecha mi índice en x va a ser 1 2 3 4 no disculpen 0 1 2 3 mi índice en x va a ser 3 y él no lo toco mi movimiento en x va a ser más 10 y mi última tecla va a ser derecha derecha listo y también voy a necesitar algo adicional si o no voy a necesitar cuando no esté machucando ninguna por lo que les había dicho entonces necesito hacer uno en el caso de que sea ninguna o sea como en el caso de que direcciones sea ninguna sea ninguna en primer lugar mi jugador no tiene que tener movimientos si o no entonces mi dx se vuelve 0 y mi dy se vuelve 0 listo y acá le digo switch switch en el caso de que última tecla tengo que saber mi variable última tecla última tecla y como yo sé cuál es la última tecla que estoy machucando lo sé porque se va actualizando cada vez que el jugador se mueva no acá por ejemplo en mi izquierda es izquierda se va actualizando en derecha se vuelve derecho y acá le digo switch última tecla y acá tengo que poner en el caso en el caso que direcciones sea abajo tiene que pasar mi índice en x mi índice en x cual es la posición nula por así decirlo la posición inicial de cuando está mirando a Goku abajo y se estaciona entonces mi índice en x se vuelve 0 mi índice en y también se vuelve 0 listo un break un break un break un break acá tengo que hacer en el caso de que direcciones sea esto esto y esto en el caso de direcciones sea izquierda mi índice en x va a ser 0 mi índice en y disculpe va a ser 0 pero mi índice en x va a ser 1 va a ser 1 en el caso de que sea arriba mi índice en x tiene que ser 2 y mi índice en y se sigue manteniendo un 0 en el caso de que fuera derecha que la única que me falta mi índice en x se vuelve 3 y mi índice en y sigue siendo 0 entonces pongo un break tengo que poner un break luego de cada luego de cada caso luego de cada case pongo un break elimino esto de acá porque no hay casos adicionales esta es parte de este case por lo tanto hay un break acá y luego salgo del switch listo y luego salgo del switch luego de que hago un movimiento que tiene que pasar tengo que dibujar a mi jugador voy a llamar acá a dibujar y por eso le estamos poniendo los mismos parámetros porque los parámetros se comparten entonces acá llamo buffer y llamo el bmb listo llamo el buffer y llamo el bmb listo ya tenemos configurado lo que es nuestro jugador si le damos a compilar osea depurar obviamente no nos va a aparecer nada porque porque aún no lo no lo no lo ponemos en el formulario aún no lo aún no lo aún lo programamos el formulario entonces vamos a ir acá a formulario punto h listo ya para como acabarlo pongo ver código listo ya que voy a tener que incluir a mi clase que he creado no a mi clase jugador pero antes aquí en formulario acuérdense que todos los eventos absolutamente todo funcionan dentro de un timer por lo tanto tengo que ir acá a ver pongo toolbox cuadro de herramientas si lo tiene en español y acá tengo que añadir que cosa un timer tengo que añadir un timer listo entonces este timer lo voy a configurar pongo propiedades pongo true pongo true aunque este configurado voy a programar dentro de este timer dentro de este timer dentro de este timer va a funcionar todo entonces acá llamo graphics graphics g es igual a un this create graphics create graphics si no saben para que sirve esto en el video anterior que lo explique acá puedo poner un buffer graphics context espacio es igual a un buffer graphics manage manager dos puntos dos puntos corrent luego un buffer un buffer graphics lo llamo buffer es igual a un espacio al ok al ok al ok g dice lo llamo clean a puedo decir que ya lo explique en el video pasado y listo entonces ahora quiero darle un fondo a mi formulario le quiero dar un fondo blanco esto se llama el buffer buffer graphics buffer graphics su propiedad clear y que sea un color 2.2 puntos white color white listo ya que tengo que llamar a mi a listo a mover jugador sino pero vamos a poner delete vamos a adelantarnos antes de poner delete se ordenan de la parte de abajo a la parte superior por lo tanto primero eliminó buffer me elimino buffer, luego delete espacio, pongo luego delete G, listo, después voy a tener que renderizar, por lo tanto voy a poner acá un buffer, render G, buffer render G, y ya, ahora necesito lo que cosa, crear mi, mi objeto de jugador, entonces voy acá a la parte superior, y acabo de crear mi objeto de jugador, aquí en mi formulario, entonces acá por ejemplo puedo escribir private, private, no, private C jugador, C jugador, acá pongo un jugador, es igual a un new C jugador, y tengo dos constructores, el que no tenía nada, el que tiene posiciones, el que tiene posiciones acuérdense que nos inicializa todas las variables, entonces necesito utilizar este, y acá le doy una posición la que yo quiero donde aparezca el jugador, donde quiero que aparezca el jugador, por ejemplo voy a dar posición 50 con 50, y ya está, mi jugador va a aparecer en la posición 50 con 50, pero, vamos a ver que pasa si yo pongo por ejemplo acá, o jugador, listo, y voy a llamar a, que cosa, a mover, lo que voy a llamar a mover, porque mover ya incluye a lo que es dibujar, entonces ponemos un mover, y acá me dice, pasame un buffer, perfecto, voy a pasar un buffer, voy a pasar un buffer, y por ejemplo vamos a decir, pasen un bitmap, o sea, el bitmap que aún no hacemos, entonces tenemos que hacer ese bitmap, y ese bitmap va a coger lo que les dije que es una imagen png, entonces es como un tipo, acá pongo bitmap, bitmap, lo voy a llamar bmp, igualito, bmp, bmp jugador, bmp jugador, puedo decir, es igual a un gcnew, gcnew, bitmap, 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 de que cosa, de mi archivo, como se llama mi archivo, acá viene lo importante, ahora por ejemplo, en donde están, ver, explorador de soluciones, y acá, por ejemplo, quiero ver mis archivos que tengo, que tengo en mi, en mi, en mi carpeta, no, acuérdense que en esta carpeta debe estar todo, y mi jugador, mi imagen, disculpe, es goku, y es un archivo png, goku con mayúscula, entonces, por ejemplo, si no se quieren confundir, ponen, acá cambiar nombre, control c, y acá ponen bitmap, y entre comillas, comillas dobles, entre comillas dobles, acá ponen goku.png, goku.png, punto y coma, y ya está, ya está, absolutamente ya está, ahora simplemente vamos a pasarle, que cosa, el BMP, el BMP, listo, eh, pues como yo, a ver, ah, BMP jugadores, BMP jugador, listo, ya está, ya tenemos lo que es nuestro jugador en nuestra posición inicial, le voy a dar al F5, obviamente no tiene movimiento, porque aún no le damos lo que es el movimiento, pero aquí está nuestro goku, vemos nuestro goku perfecto en la posición inicial, mirando para abajo, como habíamos dicho, presionando las teclas, obviamente no se mueve, tengo casi, tengo que darle ese movimiento, con cosa, con eventos, disculpen si a veces me trago, es que tengo tantas ideas en la cabeza, que a veces me trago, pero tengo que darle movimiento con los eventos, entonces voy acá al formulario del diseño, y acá le doy clic derecho, le doy propiedades, y me voy a esto que parece un trueno, que dice eventos, entonces hago clic acá, hago clic acá, y me voy a la parte donde dice case, tecla, bueno tecla, en caso de que esté en inglés es que, y cuando sea, por ejemplo, take press, o take down, que dice, take press, take down, que da, tiene lugar cuando se presiona una tecla por primera vez, tiene lugar cuando el control tiene el foco al usar y presiona y suelta una tecla, ya entonces, que no va cuando se suelta una tecla, que va a ser para nuestra última tecla, si no, cuando yo suelte que tecla va a ser, ninguna, si no, entonces le voy a llamar por ejemplo, soltar tecla, soltar tecla, o sea acá está mi soltar tecla, mi soltar tecla, y mi soltar tecla va a ser, o jugador, cuando yo suelte la tecla que tiene que pasar, tiene que reconocerme, que mi dirección, es igual, las direcciones, tiene que ser ninguna acción, así me lo tiene que reconocer, cuando yo suelte la tecla, tiene que reconocerme que no me estoy yendo a ningún lado, ahora viene la parte, donde le estoy dando las direcciones, que es izquierda, derecha, arriba, abajo, y acá tecla, voy a ir a donde dice, queida, tecla por primera vez, creo que es queida, le voy a dar por ejemplo, presionar tecla, presionar tecla, y acá en presionar tecla, voy a poner un switch, un switch, como ya hemos visto, un switch, y acá le digo, su propiedad, que code, su propiedad, que code, que code, listo, es su propiedad, que code, ya que le digo, en el caso, en el caso, de que la tecla, o sea, en el caso de que case, de que la tecla, sea, izquierda, sea, left, no, mi dirección, tiene que volverse izquierda, si o no, y acá voy a poner un break, entonces, para dejar todo eso al final, voy a poner acá, control C, control B, control B, control B, sea izquierda, right, que sea derecha, up, la parte superior, y down, down, que se está yendo para abajo, en el caso de que sea izquierda, voy a llamar a mi objeto o jugador, voy a llamar acá dirección, y dirección, tiene que ser igual a que a direcciones, direcciones, 2.2 puntos, y si me estoy yendo a la izquierda, tiene que volverse, que cosa, izquierda, no, izquierda, listo, lo mismo será acá, cuando llame a derecha, cuando llame a arriba y a abajo, pero acá cuando llame a arriba, digo derecha, va a ser, derecha, cuando llame a arriba, va a ser, arriba, y acá cuando llame a abajo, tiene que ser, abajo, abajo, listo, ya está, y ya tenemos todo, básicamente solo es eso, necesito poner ninguna, no, porque cuando yo suelto la tecla, estoy diciéndole que no estoy presionado a ninguno, entonces vamos acá a ejecutar el formulario, y acá tenemos nuestro Boku, nuestro Boku como habíamos visto, voy a agrandarlo para que lo puedan ver, y voy a darle movimiento, entonces, con las teclas, con las flechas, las típicas flechas, voy a dar movimiento, voy a presionar derecha, y vemos que se mueve, ahí está, que se mueve mi Boku, presiono izquierda, se mueve para allá, voy abajo, viene así, y voy para arriba, y se mueve así, listo, tenemos nuestro Boku, en mi caso, bueno, ustedes no van a poder encontrar el Boku en, en este, no van a poder encontrar el Boku en internet, porque yo lo, o sea, yo lo edite, yo lo edite en Photoshop, para tenerlo un poco más fácil, como pueden verlo, yo lo edite, pero igual, se lo voy a dejar en la descripción, para que ustedes puedan, también trabajarlo, con este Boku, o si quieren hacer algo, diferente, lo hacen algo diferente, ¿no? Así que nada, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, que les haya servido, no olviden suscribirse, denle like si les gusta, por favor, sería grandioso, y nada, ya saben que pueden hacer esto, y muchas cosas más, por ejemplo, pueden validar las paredes, ¿no? pueden crear un mapa de fondo, pueden utilizar otros sprites, no necesariamente este Boku, por ejemplo, hay muchos más en internet, que pueden encontrar, no solamente de Boku, hay de Pokémon, hay de, hay de muchas cosas en sí, ¿no? Hay de Yu-Gi-Oh!, hay de Tarzan, hay de Bomberman, hay de Link, de Legend of Zelda, entonces hay bastantes, bastantes cosas que ustedes pueden encontrar en internet, así que nada, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, que les haya servido, y nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, nos vemos después, adiós. ¡Gracias!